O sea, güey, tú tienes como, tienes 25 años sin ver el mar por ahí, sin tú ver el mar, ¿cierto? Mismo tiempo que tengo del hoy. Tienes como 25. O sea, me imagino que ahora que cojamos payasos tú nos vas a ver diferente porque muchos años, ah, que tú no has cogido payasos. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? 94. 94. Imagínate, las señoras de ahora no habían asedado, ¿cierto? ¿Y por qué, güey? O sea, ¿por qué tú, tú, o sea, ahorita llegas a 100 y estás estable, tienes el coco intarto y todo? Porque comía bien. Comía bien. Y ahora no comen bien porque está... Ahí. Y llevé tanto ron. Exactamente. Y antes no había así como... Cuando yo paría ahí, pues, eso no se veía por aquí. Ok. Las gallinas se criaban en la calle. ¿En la calle? Los puertos. Los puertos. Los chivos. Tienes 15 años. ¿15 años? 15 años de no venir a Cartagena de Anchorche. ¿Eh? ¿Sí? No, tú tienes 94, pero 15 años de no venir a Cartagena. La última vez que viniste fue cuando hacía Antonia Calvo. 15 años nos coge para Cartagena. 15 años. Bueno, vamos a tomar una corteñita hoy. ¿Vale? Los abuelitos tienen un papel fundamental en nuestras vidas. Ideas en una huella que no se puede borrar. Ese amor, ese cariño, esa comprensión que nos brindan, nos llenan de mucha alegría. Hoy compartí con mi bisabuela, la mamá de mi abuela, que cumplió 94 años, bien vivido, familia. Eso me llena de mucha nostalgia, de mucha felicidad, al saber que mi abuelita todavía está conmigo. Nos reímos, lloramos, comimos. Me contó su anécdota de cuando ella tenía 15. La pasamos chévere, familia. Mi bisabuela tenía más de 15 años sin ir al mar. Y por eso yo quise tener este pequeño detalle con ella. De compartir, de jugar, de disfrutar cada momento a su lado. De escuchar sus consejos. Porque los consejos de los viejos son los mejores consejos. Son los que te llevan por el camino indicado. Pero mi mayor felicidad para ver su rostro, su reacción, su sonrisa. Siempre para mí será mi mayor motivación. Y hoy, mi consejo para ustedes es que quieran a sus viejos en vida. Que los valoren. Que disfruten cada momento con ellos. Porque no sabemos cuándo se irán. Los viejitos son prestados. Por eso que ellos sean tu motivación a seguir adelante. Por eso que ellos sean esas ganas de luchar por tus sueños. Que sean tu mayor inspiración. Porque si se puede. Abrázalos. Bésalos. Y disfruta cada momento de tu vida. Con tu pie. Abrázalos. 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 Abrázalos.